¡Suscríbete! 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 Me acusó el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo ¿Por qué me pasó? ¿Por qué sucedió? Sudo a la presa Paraguapoli, polis on my back Palamojana, polis on my back Sudo a Capaki, polis on my back Ellos me gritan cuando me llaman Puedo cruzar la lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo Me acusó el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo ¿Por qué me pasó? ¿Por qué sucedió? Sudo a la presa Estoy corriendo, me persiguen, pues me pueden alcanzar Soy culpable de un delito de algún modo peculiar Ya no se entendí un poco porque estaba en el hogar Me atraparon con las manos en la masa y fui a acabar Al temible carabozo de la cárcel del hogar El delito que me acusan, pero puedo abreviar Me acusar una frontera y convertirme en ilegal A buscarme de comer y mi familia libertad Puedo cruzar la lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo Me acusó el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes ¿Qué me pasó? ¿Qué tanto andar sin horizonte terminé? ¿Qué sucedió? De buscarla sin opciones me quedé ¿Qué me pasó? La frontera no en parte te separa ¿Qué sucedió? Te han volado mis máscaras y miradas ¿Qué me pasó? Mi bicho dice echa su ley, echa su trampa ¿Qué sucedió? Ilegales del hambriento y nueve lampas ¿Qué me pasó? Solo queda escaparme pa' abusar ¿Qué sucedió? En el más balanceado por tu vida ¿Qué me pasó? ¿Tú más fecha? ¿Qué sucedió? ¿Tú más fecha? ¿Qué me pasó? ¿Tú más fecha? ¿Qué sucedió? ¿Tú más fecha? ¡Vaire! 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 Cuando pienso en gris y el soy Solino por elección Cambio de canal y siempre en la televisión Me pone algo peor Cuando te gané perdí Si ganas se perdí yo Saigo a respirar pero no me puse el lugar donde viví mejor Y si existe vengame a buscar Necesito ser un lugar donde pensas algo normal Ni que no siquiera es lo mismo Me hace falta pasar sin tensión social Cuando te felices hoy Si acaba pensando en vos Dejo de pensar pero no puedo despertar y me pongo peor Mi vida alrededor y soy El único que sufrió ¿Será que no puedo soportar las injusticias en ningún rincón? Y si cambia vengame a avisar Necesito ese momento donde pueda respirar Me hace falta más asistencia social 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 ¡Gracias! 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 Nací con suerte, dijo el patrón, que tienes miel de abundancia, en cambio sufro mama yunae, con fruta dulce y amada. Mi padre fue un trabajador muy orgulloso y altivo Pero por ser miembro de la unión hoy lo han desaparecido Y sigo siempre en el hambre de buscar mejor vida Aunque tus ojos se casen, deseos me hacen que siga Yo no recogeré fruta amarga 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 Atención con la versión, guarda con el flow Habrá mayor que aquí viene, caramelo, salto y aprovechando Va un saludo a mi gente, allá está en el desierto donde el vino tiene duende ¡Huyo! Y al resto de la familia brilla pa' que nunca una frontera no se mira Y al que a veces se lo admira y se lo con los santos no se juega, no Y lo repito, pa' que se ponga Me preste de esta furiosa, lo con botones llenas de poesía y renegados Yo le aconsejo que se haga un no, porque aquí hay Sevilla Pa' mejorar el mundo, Sevilla Pa' que baila hermano, Sevilla Pa' la hermana también, Sevilla Pa' volver a ver Desde lejos yo oigo gritar Voces de acento extranjero Que hablan de guerra y de qué hay que pagar La negro externa primero Pero de un hombre nuevo vendrá A impurar sus mentiras Vendrá la llama de la libertad A iluminar nuestras vidas Yo no recogeré fruta amarga 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 Ánimo, ánimo, ánimo Ánimo, ánimo, ánimo Ánimo, ánimo, ánimo Ánimo, 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 ánimo Ánimo, ánimo, ánimo Ánimo, 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 ánimo Ánimo, ánimo, ánimo Ánimo, ánimo, ánimo Fantasma Tau, ánimo, ánimo Cien bears Tau, ánimo, ánimo Tau, tau, tau Tau, tau Una vida me propone sin bolsas ni premios y que sea indefenso El tercer mundo está repleto de las mismas vivencias ¿Qué pasa lo mismo? Lo que importa levantarse de la cama, ver el sol y ver tu cara Lo que importa si hay mañana es que estemos empatados mirando por mi ventana Lo que importa es hablarnos de los ojos súper extraños porque el cuore no te engaña Lo que importa ser genuino a nuestros sueños sin sentirse realmente el único dueño Lo que importa levantarse de la cama, ver el sol y ver tu cara Lo que importa si hay mañana es que estemos empatados mirando por mi ventana Lo que importa es hablarnos de los ojos siempre extraños porque el cuore no te engaña Lo que importa ser genuino a nuestros sueños sin sentirse realmente el único dueño Lo que importa es vivir más relajado, caminar por los senderos sin mirar a los costados Paso a paso, día a día, con el viento de tu lado, sin zapatos en la hierba, si tú estás acompañado Viajaré al traerte una estrella y cuando me vuelva me traeré también el sol Pintaré tu nombre en un planeta para que la tierra entera sepa de nuestro amor Gritaré a toda la gente que mi alma se enloquece cada vez que empiezo en voz Llevo grabado tu nombre en mi mente y a mi querido escape presente cantamos esta canción Con ustedes, los fabulosos, Ska Pantata Guarda que se viene el Mr. Punk y se ataca si no lo deja mirarte, Ska No seas rato ni dar una oportunidad, a ver si de una vez dejas de hacerte el campeón Todo porque vos sabes que no puedo estar sin vos, Ska Viajaré al traerte una estrella y cuando me vuelva me traeré también el sol Pintaré tu nombre en un planeta para que la tierra entera sepa de nuestro amor Gritaré a toda la gente que mi alma se enloquece cada vez que empiezo en voz Llevo grabado tu nombre en mi mente y a mi querido escape presente cantamos esta canción ¡Esta es la burga de Ska, 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 Ska Pantata! Guarda que se viene el Mr. Punk y se ataca si no lo deja mirarte, Ska